Mi Michi me trae ratones para la cena Cariño que a mi me tiene sin interés Para el no hay mejor comida que las croquetas Mirándole su carita yo miro a Dios Ay que dichoso soy cuando me dice miau Latas de atún le doy si empieza a maullar Ay que dichoso soy si ronroné así Viva mi Michi es mi gatito que tengo aquí Ay que dichoso soy cuando me dice mi Ay que dichoso soy cuando me dice mi Ay que dichoso soy cuando me dice mi